¿A qué vas a pasar de noche cuando te despiertes? ¿A qué vas a pedir que toque tus pechos calientes? ¿A qué vas a decir nunca al sexo los pasos? ¿Cómo te gusta a ti? ¿Cómo te gusta a ti? ¿A qué vas a mostrarle ahora tus mejores partes? ¿A qué vas a mostrarle ahora tu cuerpo después de bañarte? ¿Cómo te gusta a ti? ¿Cómo te gusta a ti? Dime quién te hace el amor, quién está ahora donde estuve yo ¿Quién lo hace por mí? ¿Quién sueña ahora donde yo dormí? ¿Quién está tocando ahora? ¿Encimando tu cuerpo al de él? ¿A qué vas a dejar de ahora? ¿Te saqué las ganas? ¿La locura del amor sin sexo sin nada? ¿A quién vas a mostrarle ahora tu cuerpo en la cama? ¿Cómo te gusta a ti? ¿Cómo te gusta a ti? ¿A quién vas a dejar de ahora? ¿A quién vas a dejar que bese tus mejores partes? ¿A enseñarle como a mí? ¿Cómo hay que tocarte? ¿A quién vas a dejar de ahora? ¿A quién vas a mostrarle ahora tu cuerpo después de bañarte? ¿Cómo me gusta a mí? ¿Cómo me gusta a mí? Dime quién te hace el amor, quién está ahora donde estuve yo ¿Quién lo hace por mí? ¿Quién sueña ahora donde yo dormí? Dime quién te hace el amor, quién es ahora donde estuve yo ¿Quién lo hace por mí? ¿Quién lo hace por mí? Dime quién te hace el amor, quién es ahora donde estuve yo ¿Quién lo hace por mí? Muchas gracias